Edi Farías, exalcalde de Chulucana, llegó a la morgue de Piura para retirar el cuerpo de su hija de 5 años, quien murió en las últimas horas intoxicada por ingesta de pastillas, pastillas que le habría proporcionado su propia madre en el interior de su vivienda, y que luego ella misma también habría ingirido. Sí, sí, espera, espera. Acá está, ahí está, ahí está, aquí lo llevó a la bebita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la bebita. ¿Pero se hace un poco? Sí, sí, ahí va, para la calle está media. Sí. Por emergencia, ahí la tienen. La exautoridad declaró a la prensa que su esposa padece de problemas psiquiátricos y que tendría un tratamiento desde hace más de 4 años. Se trata de Caterine Trelles Velázquez, de 25 años, quien se sospecha haya dado las pastillas a la menor y luego se habría intentado quitar la vida, y quien es investigada en las últimas horas por el presunto delito de parricidio e intento de suicidio. Yo creo que yo no sé quién va a acostar a darme, si mi esposa lo haya hecho. Mi esposa tiene problemas psiquiátricos, ¿no? No es tan normal. ¿Esto lo ha tenido desde siempre? Sí, lo ha tenido como cualquier persona. Una vecina habría denunciado el hecho ante las autoridades policiales, luego de que se percatara que la menor presentaba un cuadro de intoxicación, por ello la trasladó hasta el centro médico, donde habría fallecido. Siempre anduvo junto con ella, siempre daba la vida de una buena madre. Yo no sé qué desencadenó para que esta situación se sucediera de esta manera. Mire, yo lo que sí tenía entendido es que el año pasado estuvo haciéndose un tratamiento psiquiátrico, pero que lo abandonó, porque tenía cuadros depresivos. Siempre se deprimía, ¿no? Se deprimía, sí, ella no, por cosas simples se deprimía, era muy frágil para ella. Farías dijo que desconoce los motivos que llevaron a su pareja a tomar esta decisión. El cuerpo de la niña será velado en el velatorio de la iglesia San Sebastián. No, son problemas, supongo, de ella, ¿no? No sé, que yo no entiendo, la verdad, no lo entiendo. ¿Cómo se ha tenido problemas? No, no, no. En tanto, la mujer está internada en el hospital Cayetano Heredia. El médico diagnosticó intoxicación por espermicida, intento de suicidio y depresión, según el acta de intervención policial que se habría proporcionado en las últimas horas.